y así quedó la receta de hoy unos ricos panqueques de elote quedan suaves ricos y deliciosos amigos vamos a hacer unos ricos pancakes vamos a hacer unos ricos panqueques de elote para eso necesitamos dos elotes desgranados que ya los tengo aquí vienen siendo aproximadamente una taza y media de elote un huevo tres cuartos taza de leche y una cucharada de mantequilla una taza de harina tres cuartos taza de azúcar vainilla una cucharada de vainilla una cucharada de polvo para hornear media cucharadita de carbonato media cucharadita de canela y al finalizar vamos a ocupar lechera o el dulce que tú le quieres poner encima de tus panqueques bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner la leche bueno vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora en elote el huevo que polvo para hornear carbonato canela le agregamos también la vainilla y por último la taza de harina ahora sí a moler todo en la licuadora lo amolemos y listo la mezcla la pasamos a un plato y revolverla muy bien asegurándonos que todo está bien mezclado listo ahora la mezcla ya nos tiene que quedar así con esta consistencia ahora le vamos a aprender algo malo al sartén lo que tú tengas no importa yo aquí los voy a hacer en este que hacemos las tortillas ahora que ya está caliente el coma le vamos a poner poquita mantequilla para que no se nos vaya a pegar porque este coma ya está viejito entonces le ponemos un poco de mantequilla vamos a ponerle lo de una media tacita si tú quieres o el tamaño que tú lo quieras hacer para ponerle aquí así que no se vaya a pegar y ahora vamos a esperar a que se empiecen a salir de estas burbujitas para poder voltearlo y una vez que ya lo tenemos así que ya vemos que ya están listos para voltear los los volteamos con mucho cuidado estos y son muy suaves así y ahora sí ya que están así los volteamos y ya van a estar bien cocinados de los dos lados de este lado y de este lado seguimos haciendo el resto le ponemos muy poquita mantequilla porque ya tiene ya que agregamos de nuestra mezcla y ah y listo amigos ya terminamos con todo ahora sí vamos a probar y así nos quedan a probar le ponemos la lechera si tú le quieres poner a cada uno le puedes poner a cada uno así ahí está bien caliente y estando así le agregamos también unos granitos de elote para que sepan que de que es tu panqueque pues delote ahí está y listo amigos a probar así nos tienen que quedar te preparas tu rico café caliente amigos rico de delicioso estos panqueques te van a encantar están riquísimos y súper suavecitos amigos prepara esta receta que está rica de deliciosa saludos que tengan feliz año y nos vemos a la próxima adiós prepara estos panques para que no nos vemos a la próxima adiós y